¿Qué es el concepto de élites económicas que capturan al Estado? Esto en América Latina y en Argentina en particular. Sí, justamente ahora vamos a hacer una mesa con especialistas de Chile y de México sobre la cuestión para enfocarlo en América Latina en su conjunto, la cuestión de la desigualdad y obviamente una nota importante con respecto a la situación del presente de Argentina, porque es claro y evidente que está habiendo algo así o algo que algunos han caracterizado como una especie de resurgimiento, rebrote u ola de neoliberalismo recorriendo la región después de una larga época con situaciones dispares y disímiles, pero donde América Latina experimentó el surgimiento de gobiernos, de regímenes, de una orientación que podríamos llamar popular y además con una fuerte tendencia a la integración latinoamericana. Hoy estamos viendo una situación inversa y Argentina viene a ser un poco punta de lanza de esto porque si bien Brasil después del derrocamiento ilegal de Dilma Rousseff también hoy tiene un programa económico y un gobierno de esta orientación, el caso de Argentina es peculiar porque precisamente Macri y su gobierno se instalan a través de una elección democrática. La cuestión de las élites y de la desigualdad está vinculada con precisamente o se puede reflejar en la situación de la región de una forma muy sencilla, cuando uno observa lo que pasó durante el periodo neoliberal previo en América Latina, el que tiene, llamémoslo epicentro en la década de los 90 pero que viene desde mediados de los 70, hubo un incremento fantástico de la desigualdad en cada uno de los países y en América Latina en su conjunto. A partir de los años 2000, con situaciones de nuevo diversas pero concordantes, lo que vemos es que mejora muchísimo la situación medida por cualquier indicador. Entonces, más allá de la evaluación que uno haga de las experiencias de América Latina y de cada uno de los países de América Latina, lo que no se puede pasar por alto es que fueron muy efectivos en terminar o empezar a terminar con algo que es muy característico porque América Latina es la región más desigual del mundo, entonces aún los países más pobres del planeta no tienen tanta desigualdad como la tiene América Latina. Y ahí se logró ese resultado que además era un objetivo explícito de los gobiernos. Hoy tenemos gobiernos de otro signo y acá en América Latina, acá en Argentina, está como presidente Macri que todo el mundo sabe que proviene de círculos empresariales vinculados al Estado, o sea que uno podría decir, tal vez no teniéndose una definición muy estricta, pero que Macri es un representante directo de esas élites porque forma parte de lo que serían en su calidad de empresario y su grupo familiar, es un integrante de esas élites que han tenido siempre algún papel en cada uno de los países, en la vinculación de los países entre sí y particularmente la vinculación del centro con la periferia. Entonces yo creo que en este caso es un poco tal vez descarnado el análisis porque Macri es un representante de esas élites y hoy está gobernando de una forma que no es difícil evaluar desde lo económico pero sí lo es mucho más desde otras categorías y otros enfoques porque desde lo económico está llevando adelante un programa neoliberal de regla. Ahí no hay mucha duda, de hecho tiene todos los apoyos que naturalmente debe tener del Fondo Monetario Internacional, de los bancos internacionales, de las grandes consultoras, es decir, en Argentina se está implementando un programa neoliberal por parte de lo que siempre se planteó de la relación de las élites cuando no están en el gobierno pero ahora tenemos la particularidad de que incluso el propio gabinete de Macri está conformado por personas que forman parte de grupos de poder o de grupos económicos o que tienen responsabilidad gerencial en transnacionales. Así que son las élites gobernando por ellas mismas. ¿Cómo se manifestaban estas élites a través de qué mecanismos cuando eras ministro de Economía? ¿Qué tipo de presiones? No, me estás hablando de primera persona, cómo me llevé con las élites. Sí, cómo se trataron, cómo fueron esos mecanismos, qué tipo de presiones. Bueno, yo tenía mucha custodia, entonces no era fácil. No, me parece que la investidura, el carácter de ministro de Economía y el manejo que uno tiene, las responsabilidades que uno tiene y también las atribuciones que uno tiene, hace que los grupos de poder y los grupos económicos necesiten mucho de un ministro de Economía. Y en general el enfoque es más bien amistoso, sobre todo en las reuniones, cuando se dan estos eventos donde uno tiene que asistir, personalmente es amistoso. Después por la prensa, a través de la prensa, los grupos de poder operan permanentemente y la verdad que si uno tiene que juzgar por las opiniones que aparecían en la prensa, obviamente a través de los manejos de las élites de Argentina, mi vinculación con ellos era más bien mala. En lo personal y en lo particular, la verdad es que venía más bien a hacer lobby, para decirlo directamente, a pedir algo, a pedir cosas. Venían con pliegos de pedidos, incluso a veces yo tuve situaciones donde venían con proyectos de ley que pretendían que fueran aprobados. Así que uno vería ahí esos mecanismos sutiles o pretendidamente sutiles por los cuales opera el poder económico sobre el poder político, yo pude ser testigo presencial de eso. Y protagonista, eso fue deteriorando un poco el trato porque yo creía que mi función no era esa, pero de todas maneras, obviamente como estamos en el marco de una economía capitalista, los grupos empresarios, uno pretende que prosperen y que crezcan siempre dentro de medidas que no sean lesivas de la igualdad. Eso quiere decir que no pueden hacerlo a costa del precio de los consumidores o a costa de la explotación de los trabajadores. Eran posturas que me parece que son razonables, pero no resultaban del todo simpáticas a algunos de mis interlocutores. ¿Cómo ves el ascenso de todos estos gobiernos de derecha en la región y sobre todo cómo ves poblaciones aparentemente tan resignadas a procesos de ajuste tan severos como en el caso de Argentina y de Brasil, cuando al parecer este discurso anticorrupción en el caso de Brasil no es el caso, porque Michel Temer se mantiene, pese a la luz de denuncias que hubo en su contra. Sí, bueno, son registros distintos. Me parece que sí que América Latina, un elemento, un resorte importante para el ascenso y la llegada al poder por distintos medios de los gobiernos neoliberales, tuvo mucho que ver con la prensa y con la justicia. Cuando uno va a otras experiencias neoliberales del pasado, también en nuestros países y en la región, también los medios de comunicación y la justicia fueron claves. Es decir, yo creo que ningún proyecto neoliberal que se lleve adelante a través del Estado puede prescindir de los medios y de la justicia. Son dos instrumentos muy importantes. Obviamente, también cuando nosotros éramos gobierno, una parte importante del poder judicial estaba cooptado por el poder económico. Así que esta situación precede, antecede un poco a la llegada de Macri al poder. Lo que es cierto es que se usa el sistema jurídico como un instrumento de persecución, muchas veces de dirigentes políticos, más allá de los casos que uno podrá analizar uno por uno. Pero si uno tiene que poner el signo de época, me parece que se usa el poder judicial porque de hecho incluso lo que pasa con Dilma, si bien fue en el poder legislativo donde terminan derrocando a Dilma, también hay un apoyo sustancial del poder judicial y la cuestión de la corrupción está siempre presente. Yo lo que quiero decir es que me parece que los pueblos no están resignados a esto, me parece que sí que hay una disputa, me parece que hay una disputa sobre la historia, sobre el presente, sobre el carácter de gobierno y oposición y también de los gobiernos de derecha lo que se puede decir es que hay una fuerte contradicción porque siendo oposición enarbolaban determinados valores que necesitaban un dispositivo para que fueran plausibles, pero al llegar al poder uno se encuentra con que todas esas, el republicanismo y el respeto de la democracia y el respeto también de los derechos humanos y también por qué no la cuestión de la corrupción, la dejan en la puerta de la Casa de Gobierno parafraseando al presidente Kirchner que decía esto de sus principios. La ex ministra de Desarrollo de Brasil, Teresa Campelo, que estuvo aquí durante estas jornadas, nos decía que uno de los objetivos de este golpe institucional en Brasil fue precisamente frenar este proceso estructural de disminución de la desigualdad en Brasil. ¿Lo crees en el caso de Argentina? ¿Y por qué estas élites económicas estarían interesadas como modelo en interrumpir un proceso de combate a la desigualdad? Me parece que la cuestión es un poco más prosaica porque yo creo que por lo menos lo que yo observo acá en la Argentina es que hay una intención de sectores empresariales que claro cuando uno habla de élites es un concepto mucho más abarcativo porque además incluye a diferentes ramas, entre ellas por ejemplo lo que sería el sector de propietarios propietarios de los recursos naturales o propietarios de la tierra en Argentina que no tienen exactamente ni los mismos intereses, ni los mismos modos, ni las mismas organizaciones que lo que tienen los sectores empresariales. Y un último matiz, también en América Latina ha ocurrido que lo que antes eran los empresarios locales, hoy está ese papel muy matizado por la presencia de grandes transnacionales, es decir que el empresariado local tampoco es la expresión más acabada, más potente de los intereses del sector empresarial. Pero para lo que es el sector empresarial yo creo que hay una búsqueda de recomponer rentabilidad, una rentabilidad que obviamente por cuestiones que están vinculadas a la crisis mundial pero también al proceso económico argentino, una rentabilidad que sí que en los últimos años de nuestro gobierno se había visto estrechada por diferentes circunstancias, tanto porque el mundo estaba experimentando una crisis, porque en el caso nuestro Brasil, que es nuestro principal socio comercial, entró en una caída muy fuerte, entonces es un intento de recomponer rentabilidad. Y la recomposición de la rentabilidad básicamente es un ataque directo al salario y a las condiciones laborales de los sectores trabajadores, que esto también incluye diferentes capas de la clase trabajadora, incluso lo que hace a los trabajadores rurales o los pequeños productores y pequeños propietarios rurales que también son explotados por los grandes productores y los exportadores. Pero hay un intento de recomponer rentabilidad lisa y llanamente. Esto termina siendo un ataque a las políticas que procuraban la igualdad porque esto incluye también retirar impuestos, es decir, que el Estado gaste menos y que ellos tengan que contribuir menos. Entonces tanto las políticas públicas vinculadas al gasto público y al gasto social como las políticas salariales y de condiciones de vida de los trabajadores se ven atacadas por algo mucho menos espiritual que la discusión sobre la igualdad, la desigualdad o la equidad y la inequidad, que básicamente atacar determinados elementos que hacen a la rentabilidad inmediata de los sectores dominantes. Así que me parece que eso es lo que estamos viendo. Vienen a bajar el salario y cuando vienen a bajar el salario y el gasto público se llevan todo puesto. En este sentido te preocupa y qué efectos crees que puede tener en Argentina y en el Mercosur esta reforma laboral de flexibilización laboral en marcha en Brasil, qué efectos en Argentina y en el Mercosur. Bueno, acá hay una en un cajón ya preparada que tiene como clara inspiración la reforma laboral brasileña. Lo que pasa es que la reforma laboral brasileña es difícil hasta de verbalizar porque tiene algunos elementos precapitalistas, me parece que hacen acordar más a la esclavitud que a un régimen laboral. Así que esa es una orientación que creo que si bien es el espíritu que buscan darle a la reforma laboral en la Argentina, concretamente me da la impresión de que en Argentina no van a poder llegar hasta esos niveles que se consiguieron en Brasil, también por la situación un poco confusa que se ha generado a través de romper la continuidad institucional del gobierno. En Argentina, por lo menos mientras estemos con los rituales de un régimen democrático va a ser muy difícil conseguir tal profundidad en una reforma laboral. Concretamente las reformas laborales apuntan siempre a lo mismo, a que se pague menos en carácter de vacaciones, en carácter de horas extras, en carácter de jubilaciones después y obviamente lo que conocemos como flexibilización no es ni más ni menos que una reducción de salario, es ahorrarle costo al empresario. Ese es el objetivo general y sí, sí, está inspirado por lo de Brasil. Acá en Argentina yo lo veo difícil sin llegar a extremos de mucha resistencia de los trabajadores y de los sectores populares. Lo veo difícil. Finalmente, ¿cómo crees que sería volver a ser Ministro de Economía después de un gobierno como el de Mauricio Macri? ¿Qué consolidarías? ¿Qué rumbos corregirías? Y sobre todo, ¿cómo se garantizaría que todo no retroceda de nuevo un plumazo? Por decirlo de alguna manera. Bueno, estas son cuestiones que... Yo creo que... El primer punto, hay cosas que me parece que son fáciles y sencillas de revertir, dado determinado grado de apoyo y respaldo político, digamos, que en un régimen democrático significa habiendo logrado que el gobierno esté respaldado por grandes mayorías. En esa situación creo que hay cosas sencillas de revertir y otras muy complicadas, que son cuestiones que hacen más a lo estructural. Yo creo que el gobierno de Macri ha batido todos los récords en velocidad y magnitud de endeudamiento externo. Es el país que más endeudó en estos últimos años y además lo ha hecho muy rápidamente. Lo que preocupa de eso es que, bueno, el endeudamiento externo, bajo la forma de títulos públicos emitidos en el mercado privado de deuda, es algo muy difícil de revisar e incluso de echar para atrás. La verdad que hay que manejar la deuda, hay que administrar la deuda y da la impresión de que están como quien engorda el pago para Navidad, endeudando al país lo más rápido posible, sabiendo que hay un día que va a haber que cortarle el pescuezo. Así que la metáfora la uso porque no tiene ni pie ni cabeza el grado de endeudamiento que están generando, eso es una preocupación. Después se están destruyendo puestos de trabajo, eso quiere decir que se están destruyendo. Se están destruyendo trabajo, pero se están destruyendo capital también. Se están destruyendo empresas. Y esas son cuestiones que son muy complicadas de reconstituir, muy complicadas. Llevó mucho tiempo, yo creo que 12 años, fue la primera de las décadas de un proceso de reindustrialización de la Argentina. Así que también esto obedece matices, obviamente que desde la oposición nosotros pretendemos ponerle límites, ponerle de alguna manera algunas restricciones, sobre todo las cuestiones más estructurales.